Como parte de las acciones para combatir el cambio climático, el titular del gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció que se van a invertir 50 millones de pesos para un programa permanente de reforestación. Es una ciudad que cuando se observa desde arriba, se advierte la cantidad de árboles que tiene. ¿Dónde no hay árboles en la Ciudad de México? Donde no se planeó, sin ningún tipo de cuidado, se permitieron asentamientos cada vez más y más y más, y entonces dejaron que todo fuera gris, que no hubiera parques, que no hubiera calles arboladas. Desde el bosque de Chapultepec, el mandatario local detalló que con el monto destinado, se adquirió el equipo especial para la plantación y la compra de 3.500 árboles. Destacó que los ejemplares no afectarán las banquetas y tienen ya 10 años de crecimiento. Mencionó que se calcula que en un periodo de 50 años captarán más de 66.500 toneladas de gases contaminantes. Estamos haciendo una inversión de poco más de 50 millones, 50 millones de pesos solo para esta tarea. Es la primera vez que se realiza con toda esta estrategia en la Ciudad de México. Estamos cumpliendo con dos cosas fundamentales. Uno, con el programa de acción climática que nosotros mismos presentamos, que la Ciudad de México ha expuesto ya en foros internacionales, que hoy está siendo evaluada y que además ha sido ya reconocida también por el grupo C40 a nivel internacional en nuestro programa de acción climática 2014-2020. Esto forma parte de esta acción y también del programa conocido como ProAire. Mancera Espinosa mencionó que en la página electrónica de la Secretaría de Medio Ambiente se podrá conocer en qué sitios se ubicarán cada uno de los árboles. Además, dio a conocer que se cambió la norma sobre los requisitos y especificaciones técnicas para la poda, trasplante y restitución del arbolado en la Ciudad de México. Explicó que se aumentará el costo para hacer intervenciones a los árboles y este será igual si se trata de obras públicas o privadas, lo que permitirá al gobierno capitalino obtener más ingresos. Finalmente, se comprometió a rescatar el río Magdalena, el saneamiento de la presa Ansaldo y la preservación de áreas naturales protegidas para evitar las invasiones que se permitieron en las pasadas gestiones. Gracias por ver el video.